Las asignaciones presupuestarias. En el 2010, educación representaba 32% del gasto del gobierno central. En el 2019, antes de la pandemia, representaba 19.5. Salud representaba 15%. En el 2019, representaba 11%. Obviamente, con la pandemia se le ha dado, porque sería inaudito que no se le diera más recursos. Pero el tema de la deuda, el endeudamiento que hemos tenido, usted mencionaba 16 mil millones de lempiras. De dólares. De dólares, perdón. De dólares. En los últimos años, Renato, hemos pagado aproximadamente en promedio 38 mil millones de lempiras. Para este año, y ahí es donde la pregunta, para ir concreta, ¿cómo se va a financiar? Bueno, estamos repitiendo de que, y es correcto, en que el presupuesto del sector público en general, el 80% se va a financiar con ingresos del Estado. Pero cuando va al gobierno central, es 69.5, y el resto, casi un 30%, es con deuda. Es decir, estamos. Y además, en la parte del gasto, usted está, en promedio, en los últimos años, hemos estado dedicando 25% del gasto del gobierno central al servicio de la deuda, capital más interés. Ahora sube a 29%. Entonces, lo que usted encuentra, no que la deuda, a mí me llama la atención cuando los funcionarios públicos dicen que la deuda es manejable, que nos podemos seguir endeudando. Cuando usted mira realmente lo que está dedicando este año, casi 50 mil millones de lempiras al pago de la deuda, y el presupuesto de la Secretaría de Salud es 20 mil, 21 mil millones de lempiras, usted dice, tendría dos veces el presupuesto de salud o una vez y media el presupuesto de educación. Estamos dedicando una gran cantidad. Ahora, en todo este tiempo, lo que ha aumentado es el gasto en seguridad. Alguien ponía un ejemplo que me parecía muy gráfico de lo que ha pasado en los últimos años en el país en cuestiones presupuestarias. Mire usted cuántos metros de construcción en el área de construcción. Ah, era José Luis, sí. Ahí tomo el autor. Tiene razón José Luis, porque era él. José Luis decía, ¿cuántos metros de construcción se han construido, valga la redundancia, en nuestro país, en cárceles, en postas policiales, en batallones, y cuántas escuelas y cuántos hospitales? ¿Es eso realmente lo que aspiramos como sociedad? ¿Están reflejadas ahí las necesidades del país? Sí, obviamente que no lo están. Entonces, este presupuesto realmente no es un presupuesto en función de desarrollo. Lo que se va a gastar en inversión real, real, es 2.5 del PIB, cuando la recomendación en general es 5 o 6 por ciento. Y eso es debido a la actitud realmente prepotente, soberbia, de que nosotros somos los que decidimos el presupuesto. Aquí no hay nadie que consultarle. Esa socialización, ahí está Santiago que forma parte de los grupos a quienes se le explican el presupuesto. Eso es lo que se le hacen es explicarle el presupuesto, pero eso no es participación. Participación es cuando usted expresa una opinión y se la toman en cuenta cuando diferentes grupos. Entonces, estamos ante… Ya va a haber otra vez en diciembre lo que ha sucedido todos estos años. Se le dispensan dos debates al presupuesto, la comisión de presupuesto del dictamen y lo aprueban así. Y coincido con usted, Renato, el presupuesto general de la República es uno de los elementos más importantes en la buena marcha del país. Bueno, pero es que sólo mire usted dónde se concentró la fuerza del discurso del presidente Hernández el 15 de septiembre. Destacando la construcción de edificios de policía y de todos los suministros para la policía y para las Fuerzas Armadas. Así es. Bueno, es que es la visión del presidente y su partido justamente invertir más en estas áreas. Yo así lo deduzco en función de lo que usted me está diciendo, que el país está estancado en muchas cosas y que la plata o el dinero se prioriza en otras áreas, como la parte militar, la parte policial. Pero es la visión del partido que nos gobierna. Ahora, nos toca a nosotros como votantes analizar si en este momento de la historia del país es más importante ese tipo de inversión que inversión en las otras áreas, ¿verdad? Por eso es que es bueno escuchar estos debates, reflexionar y qué nos plantea cada partido político para tener el voto más inteligente el próximo 28 de noviembre. Renato, le agrego lo siguiente. En siete años, casi nueve meses que tiene Juan Orlando de estar en el poder, ¿cuándo lo ha visto usted en un colegio o en una escuela? ¿O cuándo lo ha visto visitando un hospital? Eso determina las prioridades del gasto público y ahí es donde ha habido una terrible distorsión. Julio, con este proyecto de presupuesto, si se aprueba tal como va, porque ya sabemos nosotros cuál es la mecánica en el Congreso Nacional, generalmente no se le discute al Ejecutivo el proyecto de presupuesto que envía, ¿hacia dónde vamos? Bueno, sinceramente, ¿hacia dónde vamos? Conociendo la pedagogía de ustedes, me gustaría que hoy la sacaran al máximo para que todo mundo comprenda qué significa para Honduras aprobar para el ejercicio fiscal 2022 un presupuesto de 308 mil millones de lempiras en las condiciones que estamos. Adelante, Julio Raudales. Gracias, Renato. Mira, yo creo que esto es básicamente el camino que ha venido marcando el gobierno ya desde hace bastante tiempo, ya son varias décadas en una dinámica en la cual se ha venido implementando un gasto público que no tiene mayor sentido ni mayor correlación con los temas de desarrollo que se requieren en el país. Esto, evidentemente, ha tenido algunas distinciones dependiendo de la administración, cada administración tiene su propia dinámica y su propio estilo, pero evidentemente lo que está claro, Renato, es que la regulación, la normativa que regula el presupuesto lo convierte en un instrumento muy inflexible. Solo para mencionarte dos ejemplos. El primero es que vamos, se está esperando 116 mil millones de ingresos tributarios para el próximo año, 116 mil millones de lempiras. De esto, 50 mil millones, como mencionaba Hugo, son para pagar servicios de la deuda. Y más o menos unos 55 mil millones, Renato, son para pagar sueldos y salarios. Estamos hablando de 107 mil millones de eso que vamos a tributar nosotros el próximo año. De esos 116 mil millones que espera el gobierno recaudar, ya prácticamente todo está comprometido solo en sueldos y solo en pago de servicios de deuda. Ahora, veámoslo de otra forma también. Imagínate que el próximo año, y esto sucede siempre y forma parte, repito, de las inflexibilidades que existen, solamente en pagos fijos que tiene que hacer el gobierno, 11% de las municipalidades, 3% a la Corte Suprema, 3% a la Fiscalía, 6% en teoría a la universidad, que nunca se le da tampoco, ¿verdad? O sea, estas normativas que están por ley evitan o no permiten que en el presupuesto pueda haber recursos suficientes para generar desarrollo, lo cual se ve más claramente, si miráramos nosotros lo que está dirigido, por ejemplo, a la educación, a salud, como bien mencionaba Hugo, a justicia, ¿verdad? Y sobre todo también a inversión pública, ¿verdad? Me refiero a infraestructura, porque también ahí en el tema de inversión pública hay mucho que discutir, Renato. Un elemento importante que definen también los expertos internacionales es que la inversión pública tiene que ser un complemento de la inversión privada. Es decir, no puede haber buena inversión privada, no puede haber inversión privada de buena calidad si no tenemos buenas carreteras, si no tenemos buenos puertos, buenos aeropuertos. Y, por ejemplo, si la inversión privada no coadyuva a elementos como los programas de riego, por ejemplo, no es posible, Renato, que en Honduras tengamos más de un millón de hectáreas aptas para la agricultura y que menos de 100 mil hectáreas estén únicamente irrigadas. Entonces, como que hace falta hacer un cambio estructural en el tema de la elaboración del presupuesto para evitar que estas inflexibilidades sigan evitando que el presupuesto no sea, como han dicho mis colegas, un instrumento verdadero para el desarrollo. Muy bien, escuchamos la opinión de José Luis Moncada. Bien, Renato, una consideración de carácter general es que aprobar un presupuesto para el 2022 sin una liquidación del 2021, pues ahí hay un desfase técnico que es necesario para conocer cómo se ejecutó el presupuesto en el 2021. Indiscutiblemente incrementar el presupuesto en la República no es malo, siempre y cuando tenga cómo financiarlo. Y que ese financiamiento no sea en deterioro realmente del beneficio que puede generar el mismo a la población. Es decir, que puedan imponerse nuevos impuestos. Esto sería fatal. Otro tema fundamental es que usted le pone montos a las instituciones, pero no le pone las actividades o acciones concretas. Es decir, un presupuesto acompañado de una planificación concreta, qué es lo que se va a hacer. Por ejemplo, en temas de salud y educación se incrementó hasta este año. Como decía Hugo, yo lo mencioné. Indiscutiblemente hay más métodos de construcción de cánceres y de puestas de policía que de educación y salud, porque las prioridades del gobierno han sido otras. Y esto nos ha afectado sustantivamente en muchos de los indicadores. Un presupuesto debería reflejar un crecimiento en diferentes ámbitos de la economía y social. Y contrario a eso, en estos últimos 12 años, los indicadores más importantes, pobreza, desarrollo humano, competitividad y más, han ido a la baja. Eso quiere decir que el presupuesto no ha tenido un efecto en el desarrollo individual, ni mucho menos en un desarrollo común o de equipo o de grupos económicos del país. Indiscutiblemente yo veo el presupuesto muy tradicional, lo mismo de siempre. Si estamos en un presupuesto que tiene implicaciones en una recuperación económica por la pandemia, por los dos huracanes, a mí me hubiera gustado ver un rubro específico de recuperación económica del país y en qué se va a invertir tanto el ingreso del presupuesto como la cooperación internacional a favor de una planificación de recuperación del país en una forma ordenada. Y otro tema que me preocupa es la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y cómo está afectando el presupuesto de la República, porque termina el gobierno subsidiando los déficits del ENE porque el gobierno no ha tenido una política clara en la reformulación de la política energética y seguimos sufriendo. Y esto impacta en el presupuesto de la República. Y esto sinceramente puede llevar a los indicadores bien difíciles que pueda tener el gobierno central. Bueno, muchas gracias José Luis Moncada. Son las 7 con 57, me escribe Ismael Cepeda del Foro Social de la Deuda Externa y me dice otro gran problema para el presupuesto es quién lo ejecutará, debido a que será un nuevo gobierno, que es un punto muy importante. Yo creo que en año electoral el país debería tener un mecanismo de consenso, porque no se sabe si el partido en el gobierno volverá o estará de nuevo gobernando el país. Imagínese que si no es el partido nacional y es otro el que gana las elecciones, ¿irá a trabajar con un presupuesto que lo aprobó otro partido prácticamente con una visión diferente de las prioridades? Requiere una reformulación del presupuesto, Renato. Realmente una vez que un nuevo partido llega al poder, tiene que hacer, las prioridades son totalmente diferentes y más en el contexto actual. tiene que ver, solicitar, digamos, en primer lugar la información fidedigna, hay que hacer un diagnóstico de cómo están las finanzas públicas, porque muchas veces lo que se publica no es realmente lo real. Y una vez que se establece esto, llevar al Congreso una reformulación del presupuesto en base a las prioridades y los objetivos que han sido determinados en el programa de gobierno. Ok, permítanme una pausa y los invito para que sigan pendientes de este debate. Es fundamental para Honduras que todos comprendamos el alcance del presupuesto general de ingresos y egresos para un ejercicio fiscal. Es importante que toda la población, indistintamente de su nivel de conocimientos, comprenda y sea capaz de demandar, de exigir el mejor presupuesto, el presupuesto más racional y mejor ejecutado y donde se prioricen bien las áreas a invertir, porque es un país que no le sobra el dinero, por lo tanto debe ser capaz de definir dónde se requiere la mayor parte de la inversión. Y el problema es que el margen que queda de inversión es mínimo. No puede ser, Renato, que el 10% de la población más pobre esté contribuyendo al Estado con más del 45% de sus ingresos. Es decir, el 10% más pobre de la población casi paga la mitad de sus ingresos en impuestos, mientras que el 10% más rico de la población paga apenas el 14% de sus ingresos. Entonces, ahí requerimos hacer una reforma integral, completa en el tema de ingresos. También en el tema de gasto, porque el gasto público, Renato, y está demostrado por diversos estudios, una gran cantidad de trabajos que han hecho el BID, la CEPAL, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el ICEFI, el FOSDE, demuestran que el gasto público en Honduras es altamente regresivo y que sobre todo es sumamente ineficiente. ¿Por qué? Porque no tiene prácticamente ninguna correlación positiva, ningún impacto en la población más pobre del país. Y solo te doy un ejemplo al respecto de esto. Cuando yo estaba en la administración pública, metimos un proyecto de ley que se llama la Ley del Fondo Social para las Telecomunicaciones. Esto obligaba a las compañías telefónicas y a los oferentes de cable en el país, los obligaba a pagar un impuesto del 1% por las llamadas telefónicas y por el servicio de Internet. Este fondo más o menos recauda unos 900 millones de lempiras al año, Renato. Y la idea es que este fondo se dedicara exclusivamente a generar Internet y tecnología para la escuela. Te estoy hablando del año 2011 que se hizo esto. Han pasado 10 años y lamentablemente este dinero nunca se utilizó para generar tecnología en escuelas, en colegios. Y nos agarró la pandemia y lamentablemente se ha perdido prácticamente dos años. Es un drama esto, Renato, y lo digo hoy día del maestro, es terrible. Una niña, un niño que el año pasado entraron a primer grado, que el año 2020 entraron a primer grado, el próximo año van a ir a cuarto grado, Renato. ¿Cómo es posible sin prácticamente haber ido a clases en la mayoría de las 17 mil escuelas que mencionaba Santiago? Es un drama que estos niños, estas niñas prácticamente no aprovecharon el tiempo porque el gobierno no fue eficiente en el uso adecuado de los recursos. Y un tercer elemento, ya para cerrar, ya hablé de los ingresos, hablé de la ineficiencia tremenda del gasto y también el otro tema crucial es el de la transparencia. Alguien mencionaba, a mí no me dan los números, por cierto, pero creo que fue el señor Ricardo Zúñiga mencionaba que se pierden 3 mil millones de dólares al año en corrupción en el país. Eso equivale prácticamente a casi la mitad, o a más de la mitad, mejor dicho, de los impuestos que se van a recaudar el próximo año. No sé si esto será cierto o no, lo que sí es cierto, Renato, es que si vamos a asumir que la ineficiencia, que la ineficacia en el gasto es corrupción, entonces estoy totalmente de acuerdo que pueden ser hasta más de 3 mil millones.